amigas y amigos pido la palabra desde esta tribuna informativa para exclamar viva el libro si amigas y amigos viva la cátedra encendida en el pecho de la humanidad un libro abierto es un cerebro que habla cerrado un amigo que espera olvidado un alma que perdona destruido un corazón que llora el libro es fuerza es poder es alimento antorcha del pensamiento y manantial del amor así dejó escrito el poeta rubén darío jorge luis borges otro de los grandes escritores de la historia exclama en la tribuna de los tiempos el libro es un paseo maravilloso por los siglos la lectura hace al hombre completo la conversación ágil y el escribir preciso que otros se jacten de los libros que han escrito a mí me enorgullece los libros que he leído de todos los inventos del hombre el más asombroso es el libro todos son una extensión de su cuerpo el libro es una extensión del espíritu de la memoria de la imaginación de la inteligencia jose vasconcelos el ameritado educador coaxaqueño dividía a los libros en libros que leo sentado y libros que leo de pie al referirse a los libros que leía de pie era porque tenían chispa desde el comienzo de la lectura nervio esencia lo hacían levantarse levantar la voz y el ademán lo hacían agigantarse él lo llamaba transfiguración humana el maestro jiménez igualada gran expositor de la palabra libre expresaba todo el que habla y el que escribe debe hacerlo con tal entereza con tal dulzura sabiendo que su palabra ha de subir siglos arriba hacia la eternidad así hablaron y escribieron los mejores los que se han perpetuado hasta nosotros los que no supieron crear humanidad murieron para siempre el maestro rubén vasconcelos beltrán cronista de la ciudad diputado local rector de la universidad periodista docente político una gran diversidad de facetas del hombre del ciudadano oculto del caballero de la palabra él nos dejó como elegado formidable sus libros entre ellos efemérides oaxaqueñas oaxaca ciudad para vivirla y para contarla una invitación leamos a oaxaca en la palabra del maestro rubén vasconcelos beltrán que el 30 de junio pasado oaxaca lo despidió como uno de sus hijos ilustres en la sesión solemne de cabildo del h ayuntamiento municipal constitucional de la capital oaxaqueña y en el teatro macedonio alcalá leamos a oaxaca con la pluma del maestro rubén vasconcelos beltrán la frase a reflexionar leer es para la mente lo que correr es para el cuerpo soy de ustedes su atento y seguro servidor raúl maldonado mendoza viva la palabra libre